evolucionaremos algunos pokemon que tengo aquí hoy encontré muchos por yon en lo particular es un pokemon muy muy bonito para mí de un diseño único me imaginé que tendría evolución hoy día como verán conseguen muchos caramelos por yon le daremos esto y ha evolucionado veamos 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 por yondo se llama y tiene otra evolución incluso no me esperaba eso que tuviera otra evolución iremos por otra me sorprendió no pensé que tendría dos evoluciones en los pokemon clásico no no se veía incluso alguna evolución no queremos otro poco para evolucionar a ver a ver y nos decidimos por fans también podremos tener pokemon ya de cerca 2.500 pc para hacer combates de liga y este sí se ve imponente don juan bienvenido al grupo don juan tipo tierra viene con placaje y cara antonio estos ataques tendré que cambiarlo vamos por otro vamos por otro a ver a ver por este taylor se asemeja a 1500 y un 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 2 o un muy y nuestro ataque de pájaros a disminución de defensa eso no es buena señal quiere decir que cuando nosotros ataquemos con pájaros a bajar a nuestra defensa lo valoramos podemos encontrar muchos polio muchos muchos encontraron mientras andaba así como el evento de los gratis igualmente encontré muchas polio este también lo acabo de encontrar en su momento este evoluciona sal a más pero me piden 100 caramelos y solamente tengo 5 acá hay uno que también quisiera evolucionar me pide 50 caramelos porque lo vamos a valorar tienen 3 estrellas y de una vez lo hacemos evoluciona evolucionado palipar increíble transformación nos vemos con los ataques pistola agua y meteoro bola tipo agua eso sería todo por por este vídeo y y y y